Quiero comenzar diciendo que realmente felicito a los organizadores de este encuentro donde nos vamos a referir a lo que es Miguel Ramón Utrera, la importancia de su labor poética, de su labor ciudadana en favor de San Sebastián de los Reyes, no solamente de San Sebastián de los Reyes, sino de Venezuela en general. Quiero leer algunas palabras que escribí con relación a la obra de Miguel Ramón Utrera. Voy a comenzar por decir los datos básicos, biográficos de Miguel Ramón Utrera. Tenemos que él nació el 25 de septiembre de 1908 en esa tierra de San Sebastián de los Reyes y falleció el 28 de agosto de 1993. Estamos hablando de 85 años de vida fructífera de un poeta que ha marcado sin duda la vida literaria de Venezuela. Tengo por acá a Miguel Ramón Utrera, pues esta foto, esta fotografía que aparece en una edición del diario El Universal, el papel literario del diario El Universal, que fue publicada precisamente en el 2008. Hace alguna referencia de la obra de Miguel Ramón y lleva como tema cuando el exilio se llama Miguel Ramón Utrera, de el poeta Harry Almela, que es muy conocido por todos ustedes y los que están reunidos allí. ¿Qué podemos decir de Miguel Ramón Utrera? Bueno, la noticia, digamos, más notoria relacionada con la trayectoria de Miguel Ramón Utrera tiene que ver con el hecho de que en 1981 él rechazó algo que muchos escritores lo pensarían mucho en rechazar, que es el Premio Nacional de Literatura. Lo hizo por razones de honestidad, por razones personales, quizás por razones ciudadanas, pero aún cuando rechazó, quizás rechazó en efectivo, se considera que él es Premio Nacional de Literatura para ese año, independientemente de que haya rechazado la parte metálica. Lo importante es que fue una apreciación, un reconocimiento de su labor como poeta. Algunos lo consideran como un exiliado de la modernidad. Su poesía se aleja del nativismo o del costumbrismo, que es propio de los poetas de la época o sus predecesores. Pero no solamente se aleja de lo que tiene que ver con la poesía nativista, sino que también se aleja de aquella poesía vanguardista que emanaba de grupos como el Grupo Viernes, con los cuales Miguel Ramón Utrera tuvo ese contacto, los conoció, conoció a sus integrantes, pero no compartió sus postulados, por razones también muy personales, que igualmente son respetables de considerar. Entonces, no toda la poesía de Miguel Ramón Utrera se refiere al paisaje, o sea que no podemos ubicarlo como un poeta exclusivamente nativista. Tiene elementos más bien que provienen de una tradición en la poesía española. Las características de sus poemas indican que su poesía le da continuidad a la más pura poesía española del llamado siglo de oro, que refleja ese viaje interior o esa visión del paisaje muy propio, muy particular, en el caso de Miguel Ramón Utrera. Se trata más como un vuelo, un vuelo sobre el paisaje para encontrarse a sí mismo. Es decir, con este, con el paisaje. Estamos en presencia entonces de un poeta, un hombre que fue callado, humilde, sencillo, un poeta contemplativo y místico, con un río por dentro, donde la palabra poética es un manantial que fluye en cauces sonoros y ritmos naturales. Todo esto unido a una coherente vida cultural, una acción cultural realizada en su pueblo natal a través de incluso su labor educativa. Y aparte de eso, a pesar de lo reservado, no se queda en el silencio, sino que escribe en periódicos locales para expresar esa inquietud interior de sus pensamientos, de sus sentimientos más nobles. Como poeta, le busca nombres a la noche, a la aldea, le canta a su entorno, en tono elegíaco, pero no se queda en lo local, aspira a lo universal. Un discurso poético cargado de un mensaje universal. Es decir, Aragua tiene un poeta como Miguel Ramón Utrera, uno de los más representativos de la poesía venezolana, una voz, como yo lo digo en el blog donde tengo una reseña de él, una voz olvidada de la provincia. Utrera se aleja del referente para metaforizarlo, es decir, la aldea, su entorno, lo lleva hacia lo que es la metáfora, o sea, metáfora, colocar más allá, hacer que ese referente se adquiera una categoría universal. Aquella aldea se coloca distante tanto del hablante como del oyente, fuera del espacio, de ambos, quizás hasta fuera del tiempo, para traernos hasta acá esa aldea que se hace nuestra en esta voz, que nos llega del pasado y nos traslada al entorno del poeta, pero sobre todo a su visión y sentido interior. Quizás Miguel Ramón Utrera no escribió necesariamente para su tiempo, sino para las nuevas generaciones, eternizando un paisaje que se borra en el presente, pero que permanece incólume en su poesía. A 27 años de su muerte, la obra de Miguel Ramón Utrera no debe quedar confinada en el tiempo y en el espacio de esa aldea natal, sino que, como decía Harry Almela, y lo menciona en el artículo que yo mencionaba del libro a que me refería, perdón, en el papel literario donde habla de la obra de Miguel Ramón Utrera, su poesía requiere otra lectura, más allá de lo local. Y ojalá sea el motivo de este encuentro entre amigos, poetas, amantes de la literatura, como Guillermo Cadrasco, como Erasmo Fernández, como María Elcira Maclute, Miguel Pacheco, a quienes saludo con el brinde de la palabra poética, porque es un encuentro que merece resaltar la obra. Me gustaría concluir esta parte leyendo de la poesía de Aragua publicada y que abarca, pues, en 1967 hasta 1996, publicada por la Secretaría de Cultura, unos poemas que aparecen aquí que son parte de la selección que precisamente se hace en el año 93 sobre alguna de la poesía de Miguel Ramón Utrera y que me parece apropiado tomar de aquí dos textos que ejemplifican lo que he venido diciendo y lo que muchos han planteado sobre lo que es la poesía de Miguel Ramón Utrera. Esas características sobre la sobranidad, sobre los sonoros, pues, quiero decir, sobre el ritmo que tiene la poesía de Miguel Ramón Utrera. Este texto se llama, este poema se llama La Otra Claridad, es de la voz recobrada. Dice así el poema, Tomaremos el cauce de estas voces que nos llegan de lejos, pidiéndonos asiento a nuestro lado para un viaje en múltiples senderos. ¿Qué misterioso río podría conducir nuestro desvelo hacia el campo deseado de inusitada luz y claro acento? Todo es oscuro ahora hasta los rumbos que hubieran sido al fin los verdaderos. Y así caminaremos como a tientas bajo el fragor del viento. Que no nos llame nadie en el camino, que no nos mire en sed el arroyuelo, que no salgan al paso para herirnos los pálidos deseos. Tomaremos el cauce de estas voces, claridad esperada, dulce fuego, aroma del acento que redime y debe ser eterno. Y el otro se llama Plenitud, y es de la misma, de la voz recobrada, del mismo texto, del mismo libro. Plenitud se llama No hay más aires para el eco puro, que estuvo aquí elevando cuanto quedaba en sosegada huida detrás de los veranos. Ya no habrá más nombres para el tierno aroma que deslumbró el acento recobrado bajo el tibio silencio de la noche. Ya no hay más lumbre para el suave rastro. Si dijéramos niebla, pudiera derrumbarse el cielo manso y una lágrima azul descendería a la cuenta del día descajado. Si dijéramos sombra, pudiera el día derramarse en llanto sobre el surco vacío donde yacen los días esperando. Pudiera abrirse el cauce del silencio y del torrente claro pudiera renacer otro universo aunque sin voces en ningún espacio. Porque en los mansos aires ya no hay más nombres para el dulce llanto. Esa es la poesía de Miguel Ramón Montero. Un obsequio para todos nosotros y que merece realmente una nueva lectura. Una lectura que lo coloque en el sitial que debe ser colocado como uno de los poetas más representativos de la poesía venezolana.